Este 14 de febrero te deseamos un feliz día del amor y la amistad. Debido al exceso de velocidad y la falta de precaución de su conductor, un automóvil que circulaba por la avenida Universidad se salió del camino y quedó sobre el camión central. La noche del martes, sin que se registraran personas lesionadas. Los hechos sucedieron alrededor de las 10 de la noche cuando un coche tipo Chevy color gris circulaba con rumbo a Tamuín. Pero antes de llegar al sitio conocido como La Lajita, su chofer de quien se ignoran sus datos, perdió el control del volante y se trepó al camellón. Posteriormente se salió de la unidad y se dio a la fuga antes de que llegaran las corporaciones policíacas. Agentes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron al lugar de los hechos para tomar conocimiento y ordenaron el remorque del vehículo para trasladarlo al corralón en donde quedó a disposición de las autoridades competentes. Con imagen de Rolando Pérez, información de Héctor Espinosa, El Mañana Multimedios. Y esto solo es la entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia Municipal Guayas, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasar por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados.